Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En 1991, de la mano de Antonio Mercero, cada semana nos asomábamos al día a día de una farmacia en aquella serie de televisión que seguro por todos recordada de título Farmacia de Guardia. Han pasado más de 30 años y Farmacia de Guardia sigue siendo la serie más vista de la historia de la televisión en España. Hoy en Crecer vamos a rendir un tributo a aquella serie y a la figura cercana de quienes en ella se representaban, los boticarios como se decía antaño o los farmacéuticos como se llaman ahora. Nos asomaremos a su día a día y a esas historias que se producen sobre el mostrador y lo haremos de la mano de nuestros dos invitados. Guillermo Martín Melgar, muy buenos días desde Salamanca. Buenos días, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí. Farmacéutico, tuitero y bloguero de batas. Así se define Guillermo en redes sociales donde escribe bajo el nombre de Farma Enfurecida, una cuenta que se ha convertido en un sitio de formación sanitaria fiable con grandes dosis de humor y mucha crítica. Guillermo, sois presentes en la comunidad y a la vez un tanto invisibles. ¿Cuánto de importante es la labor del farmacéutico? Yo siempre nos he comparado con un grupo de música, pues con el bajo, que nadie se da cuenta que esta y esta que desaparece. Entonces yo creo que hacemos una labor bastante interesante y bastante importante e imprescindible de cara al público, más que nada porque somos la primera línea de defensa que hay en sanidad. Es decir, cuando una persona tiene alguna patología menor, lo primero que hace es ir a la farmacia. Si no estuviésemos ahí, imagínate, todos a urgencias al centro de salud. Claro, eso es cierto. También nos acompaña Mar López, pediatra de atención primaria en Mallorca, otra influencer dentro del mundo sanitario. Mar, desde su cuenta en Instagram como marlópez-pediatra, divulga información y consejos sobre salud en la infancia. Muy buenos días Mar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bien. Mar, ¿ser madre, además de pediatra, te permite comprender mejor a tus pacientes? Sí, muchísimo mejor. Antes de ser mamá, yo creo que ya era una pediatra bastante empática porque no sé hacerlo de otra manera, pero cuando fui mamá ya los consejos que das ya son distintos, ¿no? No es amoxicilina 2,5 cada 8 horas, ya es el tuyo, ¿se lo toma fácil o difícil? ¿Qué prefiere, escuchar o jeringa? ¿Cómo crees que se lo hace mejor, cada 12 horas o cada 8? Sí, vamos allá. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre el mundo sanitario, así que sin más preámbulos, comenzamos. Guillermo Martín Melgar, más popularmente conocido en redes como Farmacia Enfurecida, se dio a conocer a través de su blog y de su perfil en Twitter y hoy en día se ha erigido como un influencer farmacéutico y uno de los sanitarios más influyentes del momento. Absolutamente todo el mundo pasamos por la farmacia, si no es para una pastilla, es para la tos, es para mil historias que venden allí. ¿Son uno, las farmacias, Guillermo, son uno de los lugares donde mejor se conoce a las personas? Sin duda, aparte de que la farmacia es el nuevo confesionario, nos enteramos de todos los cotidios del barrio, nos cuentan los pacientes de todo. Somos como un confesionario, aparte sí, se conoce mucho la gente, te cuentan sus preocupaciones, además no solo te cuentan ya lo que les ha dicho el médico, sino cómo ellos lo interpretan, esa preocupación o esa excesiva despreocupación. Entonces enseguida sabes si una persona, por ejemplo, tiende a preocuparse de más, de menos, cómo esa persona es muy alegre, muy triste. Es un sitio en el que se conoce a las personas, yo creo que son unos momentos un poco el que digamos que les definen. Claro, es cuando estamos más vulnerables, que estamos malitos o algo nos preocupa y ahí somos nosotros en toda nuestra esencia. Efectivamente. Desde el otro lado del mostrador, ¿qué se aprende en la farmacia? Uy, se aprende mogollón, no paramos de aprender cosas. Para empezar, el tema de los test de antígenos, no hemos parado de aprender en toda la pandemia. No, aprendemos mucho, se aprende mucho conociendo a la gente. Un poco lo que decía también aquí, lo está otra invitada, sobre los niños, pues igual, pero sobre los adultos. Se conoce también, aparte de los medicamentos, pues que en algunas formas farmacéuticas, ¿no? No lo tragan bien. Hay gente que no puede tragar las cápsulas, le aprendes a preguntar, que no todo es teoría, 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 sino que también conviene conocer al paciente y saber cómo facilitar la vida de esas personas. Una máxima del comercio durante mucho tiempo fue el cliente siempre tiene la razón. ¿En la farmacia también funciona eso? Yo siempre he dicho que el cliente siempre tiene la razón, pero el paciente casi nunca. Entonces, como en la farmacia tenemos pacientes, aquí mandamos nosotros. No, a ver, sí que es verdad que, claro, el cliente tiene la razón cuando quiere elegir el algo de ropa, por ejemplo, pero cuando estamos hablando de medicamentos, no puedes dejar esas algunas opciones en manos del paciente, sino que tienes tú que asesorar, tienes que explicarle cosas. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta que en estos campos el paciente no entiende muy bien a veces lo que está pasando o no entiende medicamentos y ahí tu labor es un poco transmitirle esa información para que pueda tomar buenas decisiones. ¿Eres, podríamos decir, mejor cliente desde que trabajas al público? Muchísimo, muchísimo. Sí, porque siempre digo, o sea, todo el mundo debería pasar una época en su vida trabajando de cara al público porque así vemos cosas que incluso a nosotros nos parecen normales pero que no lo son. Entonces, por ejemplo, estar atendiendo a alguien y que esté con el móvil todo el rato, ya eso yo lo hacía y desde que trabajo de cara al público he dicho, no, es que esto molesta. Es una cosa que aunque no afecte a la conversación, esto molesta. Hay cosas que hacemos en el día a día que realmente si las ves de cara de la gente que está trabajando de cara al público, sí son molestas. Ahora, es que se nos había perdido la conexión. Como decíamos hace un instante, cuando vamos a una farmacia, si no estamos malitos hay algo que nos está preocupando, nos está incomodando. Precisamente en esos momentos tendríamos que desarrollar una especie, no sé, de más empatía o educación quizá en el trato al farmacéutico. Hombre, nosotros entendemos que si acabas de recibir una mala noticia o que si tienes algo que te preocupa, pues obviamente el carácter de cada persona no es lo mismo. A veces viene gente muy nerviosa y te tratan un poco peor, pero porque claro, es que están preocupados. También hay que entender esa parte, hay que tener la paciencia. Por supuesto. Entonces, nosotros los farmacéuticos ya contamos con eso, tenemos mucha paciencia, sabemos que a veces son situaciones delicadas y es un sitio en el que la gente no viene por gusto, la mayor parte, que aquí en sí, pero la mayor parte. Entonces ya digamos que tenemos ese margen preparar un poco de paciencia adicional. ¿Qué es lo que más, además del incómodo que resulta, bueno, creo que para las dos personas cuando están atendiéndote y el cliente está con el móvil, ¿qué es lo que más os molesta a los farmacéuticos de nosotros, los clientes pacientes? Lo que más molesta a un farmacéutico es cuando se piden cosas sin receta o cuando se viene ya con esa intención de dame antibiótico que me encuentro mal, que ya sabes de sobra que no te lo puedo dar. O cuando se insiste, cuando el farmacéutico te dice no te puedo dar esto sin receta y la gente insiste. A ver, no es porque nosotros no queramos, que también por tema de salud, pero es que hay una norma. Entonces tú estás, es como forzar a un taxista a que se da el límite de velocidad. Entonces es una cosa pues como que muy despectiva hacia el farmacéutico, hacia su conocimiento, es como muy agresivo, ¿vale? Eso es un poco, yo creo, que heredado de antaño, que antaño ibas y en la farmacia te daban cualquier cosa, sobre todo si era el farmacéutico habitual, ¿no? Y entonces yo creo que nos hemos quedado con ese recurso al pataleo de, bueno, a ver si cuela. Sí, se ve mucho además porque la gente más joven sí que está más concienciada con esto y no lo hace. La mayoría de gente joven le dice, necesita receta y dice, vale, pues se va al médico. Pero la gente mayor sí que es verdad que está más acostumbrada a estudiar a la farmacia y barra libre. Que eso sí que se hacía, bueno, antiguamente, gracias a Dios, ya se está perdiendo un poco la costumbre, pero es así, sí. ¿Cuál sería el perfil de usuario que, según ves entrar por la puerta, ya te echas a temblar? No hay un perfil, ¿eh? En todos los grupos hay sectores conflictivos, ¿eh? O sea, hay gente que, por sí, por las formas que tienen entrar o se pone a gritar desde la puerta o ya la... El típico que ves que esa persona no tiene educación y dices, ya probablemente esta persona, si le digo que no a algo o no cumplo alguna exigencia, vamos a tener problemas, lo vamos a tener. Pero eso ya te digo, no hay un perfil delimitado. O sea, eso es lo que te toca. Es como una caja de bombones, una sorpresa. Sí, ves el envoltorio y luego ya echas el mordisco y te encuentras con mil cosas. A ver, el envoltorio no te puedes fiar porque poca gente lleva un cartel que ponga te la voy a liar, ¿vale? Así que es complicado fiarse del envoltorio. ¿Seguís teniendo... Porque hubo una época complicada en lo que atracos y problemas en las farmacias se refiere. ¿Seguís todas las farmacias con un montón de blindaje, con las puertas tenéis que dar el botón para abrir? ¿Sigue habiendo esa psicosis? ¿Sigue siendo peligroso para la farmacia o aquello ya pasó? No, eso pasó yo creo ya. A ver, sigue habiendo tracos de vez en cuando, pero no tanto como en los 90, por ejemplo, no es tan peligroso. Además, ya saben que tenemos medidas de seguridad adicionales como antes. No sé, yo creo que esa época en la que las farmacias eran como los bancos, un sitio muy conflictivo ya ha pasado. Sí que es verdad que cuando una farmacia está de guardia por la noche, pues obviamente tiene la tapa puesta. Precisamente porque hay cosas que son delicadas ahí y que una persona que esté trabajando sola de noche, pues digamos que está más vulnerable. Sí, bueno, solo de noche está vulnerable hasta un... cualquier empleo, ¿no? No deja de estar. Claro, por supuesto. Son momentos complicados. ¿Cuál es el medicamento que más despachas a diario? El paracetamol. El paracetamol es el opio del pueblo. O sea, eso se sale solo. O sea, si no ganamos paparacetamol en los españoles. Se vende muchísimo todo el mundo al mínimo dolor. Además, el de un gramo. No te creas tú que nos conformamos con la dosis intermedia o el 650, no, no, un gramo. Y el producto no medicamento, ¿qué más vendéis? Tests de antígenos. Ahora mismo, test de antígenos y mascarillas. Luego, antes ya habría alguno más que ya ni lo recuerdo de la época de pandemia, pero ahora mismo test de antígenos y mascarillas. Al hilo de lo que comentabas sobre las no recetas, ¿han llegado a sobornarte para convencerte de que le vendas... Supongo que serían probablemente antibióticos, porque es lo que a todos nos encanta tomar así. En cuanto tienes un poco de tos, antibiótico. Por lo menos pretendíamos. Pues mira, curioso que me lo preguntes hoy. Normalmente lo que hacen es amenazarte, ¿vale? Tipo, pues no vuelvo a comprarte aquí, te pongo una reclamación en internet o llamo a la policía, que se han dado casos. Me vas a llamar a la policía por negarme a cometer un delito. Bueno, pues vale. Pero es que el otro día pasó una cosa muy curiosa y es que un señor me dijo, que yo le dije, claro, que soy un ilegal, que podía acabar en juicio, y dijo, no pasa nada, yo declaro a tu favor. ¿Pero era el que te iba a demandar? Si no, no, ese era otro. Le dije, oye, que esto no te lo puedo dar porque es ilegal y puedo meter en problemas legales. Y dice, no pasa nada, que soy un juicio y yo declaro a tu favor. Digo, ole señor, muchas gracias. Hay para todo, ¿eh? ¿Cuál es la situación más kafkiana con la que te has encontrado? Bueno, pues es que no te sé decir, ha habido tantísimas. Esa entre otras, pero ha habido unas cuantas. No te sé decir, no tengo una clasificación. Tengo un libro publicado sobre estas cosas, pero ahora mismo no te sé decir así cuáles. No tengo un top. Bueno, de hecho, tienes dos obras. Una, La farmacia necesita receta y esta farmacia es una cruz. Ambas publicadas por Grijalvo. Recogen en tono de humor y con una presentación tipo cómic, infinidad de situaciones. ¿Son todas tuyas? ¿Son de compañeros? ¿Son de la sabiduría popular? ¿Qué recoges en todas esas historias de farmacia? Pues mira, el primer libro, Esta farmacia es una cruz, que es justo salió en la quinta edición. Hablo un poco del día a día de la farmacia. Hay mucha gente que piensa que son anécdotas graciosas, pero no, no, eso pasa todos los días lo que ves en el libro. Y el segundo sí que incluye más anécdotas que me han ido pasando a mí. He ido recopilando cosillas, pero es todo lo que me ha pasado a mí. Ha salvado muchas vidas en el barrio, porque como decías hace un instante, sois la primera línea de defensa. ¿Os toca hacer demasiadas veces ese cribaje? Sí, la verdad es que sí. Siempre toca, te viene aquí la gente preocupada por algún problema y a veces te toca decirle, oye, pues igual sí que es para preocuparse. Igual pasa el efecto contrario, ¿no? Te viene un paciente y te dice, no, que es que dice mi mujer, que es que eso manía suya, que estoy mal, que no sé qué. Le tomas la tensión y que hay urgencias corriendo. Sí que ha pasado algunas veces o con temas de glucosa y demás. Y sí, que a veces pues toca decir al paciente de forma delicada, decir, oye, vete al hospital, que esto ya no es normal. Es lo que te pasa. Algo que a mí particularmente me llama la atención es esa facilidad que tenéis los farmacéuticos de leer esas recetas, que yo creo que ni el propio doctor sabe lo que ha escrito. ¿Cómo desarrolláis esa habilidad? Porque a mí me parece fascinante. A ver, hay un secreto que nos hemos contado. Esto ya, igual si lo cuento, peligra mi vida. Pero en la mayoría de recetas que veis garrabatos de los médicos, lo que pone el médico es que nos manda una nota que pone, haz de lo que tú quieres al paciente, que yo no tengo ni idea de qué darle. Entonces nosotros ya elegimos lo que usamos. Nada, es broma. Se desarrolla con los años. Es un poco, vas perfilando el número, la dosis, vas conociendo el medicamento, le preguntas al paciente para qué es y ya te vas haciendo un poco la idea. Pero sí es una especie de práctica que se va desarrollando. Se está perdiendo ahora con la receta electrónica. Sí, imagino que eso os ha facilitado mucho la vida, ¿no? Sí, también nos ha hecho un poco más aburrido la cosa. La verdad es que a mí me gustaba a jugar al FSI con las recetas. Así que bueno, es más cómodo pero menos divertido. ¿Esa receta electrónica también ha roto un poco ese, digamos, vínculo, esa conversación con el cliente o no le ha afectado tanto? No, la verdad es que no. Incluso les vemos más porque antes venían una vez al mes y se llevaban todos los medicamentos y ahora tienen que venir cuatro veces a la semana. O sea que, de hecho, nos hemos hecho más amigos de la red electrónica. ¿Cuál es el...? ¿Estás en Salamanca? Sí. ¿Cuál es...? Eres farmacéutico de barrio, lo que se suele decir. Eso es. ¿Era así como tú lo imaginabas cuando estudiaste farmacia? ¿Cuando empezaste a estudiar farmacia? No, no. La verdad es que no. Porque desde fuera todos vemos la farmacia de una forma y luego cuando estás trabajando dentro te das cuenta de que hay mil cosas. O sea, esto es como... No te sé por un ejemplo, pero hay mil matices al día, mil aristas en todo lo que se hace, mil temas legales, burocráticos. Esto es un jaleo. O sea, esto es como trabajar en un campo de minas, pues igual, pero con los errores. Entonces no lo tiene nada que ver. Parece un trabajo sencillo porque hacemos que parezca sencillo, pero no lo es. Muchos farmacéuticos también a su vez son hijos o nietos o parientes de farmacéuticos. ¿Es tu caso? Sí. Nosotros teníamos una farmacia en un pueblo. Entonces yo me criaron una rebotica. Ah, con lo cual. Rural, además. No podía ser otra cosa que farmacéutico, ¿verdad? Claro. No quedaba otra. Siempre me ha llamado mucho esto de tener aquí un laboratorio, hacer pozo y más experimentos. Eso mola mucho. ¿Qué diferencia ves entre la botica de tu padre y la que hoy diriges tú? En cuanto a... No, no la dirijo. Estoy trabajando. Bueno, al toque que le das tú. Los perfiles. Hombre, los perfiles van cambiando. No es lo mismo una botica rural en un pueblo de hace 30 años, no que en un barrio de ahora, que me centro en una ciudad. O sea, de aquí tenemos muchísima confianza con los pacientes, como es en un pueblo. Pero, por ejemplo, no nos viene la gente a casa a preguntar cosas, como pasaba en mi pueblo cuando yo era niño, que venía la gente a las 12 de la noche. ¡Ábreme una farmacia! ¿Necesitamos esto? Es verdad. Pero sí, hay diferencias, sí. ¿Crees que con la pandemia han cambiado nuestra opinión de los profesionales de salud? Bueno, la verdad es que depende de qué profesionales de la salud. A nosotros nos hemos intentado atacar muchas veces con el tema de las mascarillas. Cuando nos hemos comido de un problema sin comerlo ni beberlo. Pero la verdad, yo creo que el balance de toda persona que ha ido a una farmacia durante la pandemia es positivo. Hemos estado ahí siempre, hemos estado siempre abiertos, hemos tenido la mano atendida, hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido y lo que nos han dejado. Así que yo creo que bien. ¿Y qué cuestiones pendientes tiene la farmacia española? Todas, yo creo. O sea, necesitamos más autonomía, necesitamos menos burocracia, necesitamos más agilidad, mejor conversación con los médicos del centro de salud. Por mejorar la calidad de vida del paciente, más que nada. Necesitamos un poco más de autonomía en el sentido de que nos dejen hacer más cosas, porque es que tenemos una cantidad de problemas en las farmacias, porque el paciente, yo qué sé, el paciente necesita una cosa, nosotros podríamos resolver ese problema. Y por temas burocráticos o por temas legales no podemos, terrible. Claro. Cuando Guillermo Martín empezó a contar en redes anécdotas de su día a día detrás del mostrador de una farmacia, seguramente no podía imaginar el éxito que iba a tener. Casi 300.000 seguidores y dos libros después sigue recopilando historias para contárnosla. Guillermo, ¿cómo se convierte uno en un influencer farmacéutico? Porque suena como importante, ¿no? Sí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Yo me puse a escribir un día mis cosas y se ve que a la gente les gustaron, luego empecé a subir vídeos y a la gente les gustaron y luego publiqué libros y parece que les han gustado también, pero no tengo ni idea, la verdad. A mí se me dio de las manos. Yo empecé en la facultad porque me aburría y ya te digo, efecto bola de nieve o lo que sea, y de repente aquí estoy. De hecho, tu cuenta en Twitter, que es como todo comenzó, nació como protesta por el cambio de plan de estudios en la carrera de farmacia. Y esto ha ido evolucionando hacia contar la realidad de los farmacéuticos a través del humor. ¿Dónde se hizo ese clic? ¿Cuando acabaste la carrera? Claro, yo me empecé contando el día a día de los estudiantes de farmacia para denunciar cómo nos trataban en la facultad y de repente acabé la carrera y dije, ¿de qué hablo ahora? Me puse a trabajar y dije, joder, pero si esto es una mina. Esto es una mina de anécdotas, de reflexiones, de comentarios y ya pues dije, pues vamos para allá. ¿Qué buscas con Farmacia Enfurecida, que es tu nombre en redes? ¿Qué pretendes? Lo que más busco, tanto en Instagram, que es en Farmacia Enfurecida, como en Twitter, es básicamente desahogarme, compartir esos momentos, dar un toque de humor a la realidad, hacer alguna reflexión. A mí me interesa mucho también conocer la opinión de mis compañeros sobre algún tema, recopilar ideas. Es una cosa que para mí es casi un vínculo de escape, de desahogo y aparte me viene como una herramienta profesional. ¿Cuál es el pozo que quieres dejar con tus libros en los lectores? Pues lo primero que la farmacia, que tiene mucha chicha detrás, hay muchas anécdotas y aparte que hay mucho trabajo, también quiero que se vea eso. Quiero que se vea que somos sanitarios, que estamos ahí para ayudar a la gente y sobre todo que antes de sanitarios somos personas y que también de vez en cuando conviene empatizar con el que está al otro lado del mostrador. Bueno, eso yo creo que todos los que están al otro lado del mostrador, con independencia de lo que se venda encima, tienen un poco esa misma queja, ¿no? Como usuario, como profesional. Yo he intentado hacer un libro de desahogo también de la gente que trabajamos de cara al público para que se vea también un poco con ese tipo. Seguro que la persona que hace alguna cosa mal en la farmacia lo hace luego en el súper, lo hace en otra tienda. Entonces seguramente alguien que trabaje en el súper o en la otra tienda vaya a decir coño, si es que le ha tenido yo a este señor. Así me hizo la misma. Entonces yo creo que nos vale para todos. Tu primera obra es, esa farmacia es una cruz y sigues con, esa farmacia necesita receta. O sea, ¿en qué se diferencian una y otra? ¿O simplemente es una evolución? ¿Son más anécdotas? No, no es una anécdota. La primera es una reflexión sobre el día a día de una farmacia, ¿no? De una farmacéutica nueva que empieza y tiene que ganarse la confianza de los pacientes. Y el segundo libro es, esto es la trama inicial, el segundo libro es una chica dentro de prácticas y tiene que decidir si le gusta trabajar en la farmacia o no. Entonces lo que se hace es enseñar la parte muy buena y la parte muy mala de la farmacia. Todo como una caricatura. Pero claro, entre medias meto educación sanitaria, meto anécdotas, meto el día a día y a la farmacia. La trama es una excusa para contar yo todo lo que quiero contar. A nivel profesional, ¿en qué internet te ha supuesto un trampolín? ¿En qué, perdón? ¿En qué internet o las redes en general te han supuesto un trampolín? Hombre, me han dado a conocer muchísimo del sector, me han permitido conocer a muchísima gente súper interesante, tener entrevistas, publicar los libros. Entonces para mí ha sido, es una carrera, digamos, yo no creo que sea una carrera simultánea a ser farmacéutico, sino una carrera paralela. Es decir, tengo dos carreras. Soy farmacéutico en oficina de farmacia y soy farmacéutico en redes sociales. Entonces sí que está bien porque veo que la cosa avanza muy bien. Guillermo Martín se muestra rotundamente contrario a la recomendación de medicamentos en redes sociales por parte de personajes públicos sin ningún tipo de formación sanitaria. De hecho, Farmacia Enfurecida destaca por declarar la guerra a celebrities e influencers que utilizan sus perfiles en redes sociales para difundir el uso de medicamentos e incluso recomendar la automedicación. Existe mucha desinformación y bulos sobre la salud y los medicamentos en internet, en las redes. ¿Cómo afrontáis eso los farmacéuticos? Pues hombre, yo las primeras veces que lo veía me impactaba mucho. Una cosa que yo no puedo tener legalmente a la vista en la farmacia. Resulta que una chiquilla, una bloguerta de estas, lo sube a un vídeo y lo están viendo millones de adolescentes. Entonces choca mucho. O sea, yo cuidándome de evitar que lo vea una persona y hay gente aquí mostrándolo sin ningún tipo de formación, diciendo burradas y demás. Pero claro, quejándote o pataleando no vas a conseguir cosas. Así que lo que hice fue empezar a subir los casos a las redes sociales. Hubo una campaña en la que colaboré con Sanidad incluso para evitar este tipo de conductas. Y luego, como era la red social, que más hay problemas de este tipo de bulos de salud, es TikTok, TikTok, pues me abrí cuenta de TikTok también y ahí ando desmontándolos. Yo creo que también esta desinformación lo que hay que hacer es ya no criticarla o insultarla a la chica, ni mucho menos, ni ponerse a bruto, sino rebatirla con un toque de humor. Ese humor hace que la gente se viralice más, que la gente lo entienda y que la gente vea que eso no está bien y le doy un toque a quien lo haya hecho. Por ejemplo, ¿de qué estaríamos hablando sin hablar de marcas? ¿Qué tipo de contenidos son los que promocionan o qué tipo de automedicación o de medicamento? Todo lo que cae en sus manos. El problema de esta gente es que va al médico y como hacen de su vida un espectáculo y un show, van al médico y todo lo que le manda el médico, lo dicen, pues me dolió la garganta si me mandas antibióticos, lo recomiendo, me va súper bien. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, tiene esa gente que le duele la garganta y corriendo a las farmacias a por antibiótico y el farmacéutico de turno teniendo bronca con esa gente. Y así continuamente. Pero vamos, es que he visto recomendar de todo, yo creo. ¿Dietas, productos mágicos o soluciones mágicas? Sí, eso también, por supuesto. Pero eso ya, como no es tanto mi campo, eso se lo dejo a los inspeccionistas y demás porque si no, no doy abasto. Yo me centro un poco en el tema de salud y de medicamentos, por lo general. ¿Qué riesgo supone para la salud hacerle caso a todos esos influencers? Hay varios riesgos para la salud pública y privada. La salud pública, por ejemplo, es que colapsan en los centros de salud, ¿no? Hubo una influencer que recomendó unas toallas antibióticas para el acné y eso lo que hace es que mogollón de gente que tiene acné, sobre todo los pacientes, vayan corriendo al médico a por la receta. O vengan a la farmacia y tengamos bronca. Entonces, digamos que esto ya afecta al sistema sanitario. Y luego, por supuesto, si hay las recomendaciones de alguien que no tiene tu ficha, no conoce tu historial, no sabe quién eres, ni mucho menos, te puedes acabar en el hospital, la mínima. Hablamos de influencers, pero ¿un sanitario puede recomendar medicamentos en redes? Hay una línea roja ahí un poco complicada, ¿vale? No se pueden recomendar nunca marcas de medicamentos. Eso ya está prohibidísimo. Con el tema de principios activos es complicado porque, digamos que, según la legislación, el hecho de mostrar un medicamento ya sería incitar a su consumo. Pero, claro, dar información sobre un medicamento tampoco es algo malo. A veces se hace la televisión, se hace el mostrador. La cuestión es que si tú das información y dices, este medicamento sirve para X, habrá gente con X que quiere ese medicamento. Ah, claro. Y sin pasar por el médico. Entonces, es un tema delicado. Por supuesto, si alguien va a seguir información en redes sociales, mejor que lo haga por un sanitario. ¿Es necesario regular, desde tu punto de vista, ese tipo de acciones publicitarias? Ya sean recomendados por un sanitario, que como dices, no es el caso, o por todos estos influencers. ¿A sanidad tiene que tomar medidas? ¿Se pueden tomar medidas? Bueno, sanidad creo que ahora andan un poco liados. Un poco liados, sí. Yo creo que están. Otra cosa. Pero sí, a ver, sanidad ya estaba en ello. De hecho, una regulación de que se anuncie y que se deja de anunciar en redes sociales, porque esto obviamente es ilegal hacerlo. Aunque no cobren dinero, sigue siendo ilegal, que es lo que no entienden muchos de ellos. Y sí que sería interesante regularlo, sí. Guillermo, para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar farmacia? Que mucho ánimo. Es una carrera muy polivalente. No solo tiene la salida de oficina de farmacia, sino que tiene mogollón de salidas. Vas a aprender muchísimo. Y luego, cuando acabas la carrera, dices, joder, la verdad es que parece que no, pero tienes ahí un pozo de conocimiento muy fuerte. Por si viene otra pandemia o algo, pues ya tienes cosas que sabes más que la gente. No, hombre, no la llames. Que dicen que si la llaman, vuelve a venir. Así que dejémoslo. No, pero no. Yo creo que te hemos tenido bastante. Muchísimas gracias, Guillermo Martín Melgar, por acercarnos a eso, el día a día de una farmacia. Muchísimas gracias a vosotros. Mar López, pediatra y madre, está volcada en su consulta y en la divulgación, derribando mitos sobre la crianza y dando soluciones en perfiles de redes sociales a muchos padres y madres preocupados. Mar, ¿son los padres primerizos quizá uno de los mejores clientes que tiene la farmacia? Puede ser. Sí, seguramente sí. La verdad es que cuando tu hijo nace, incluso yo, te pasas las primeras semanas haciendo bastantes viajes a la farmacia. La verdad es que yo misma me sorprendí porque es más probable, por ejemplo, la dermatitis del pañal y siempre aparece algún tipo de erupción, alguna crema que necesitas o algún producto. Cuando estamos hablando de bebés y ya si somos primerizos ya ni te cuento, ¿qué es lo que más nos suele preocupar? ¿Cuáles son esas consultas que seguro que te van a plantear tus nuevos pacientes, por así decirlo? Bueno, cuando una familia viene por primera vez con un bebé recién nacido, de pocos días de vida casi siempre me pregunta, pues, por el roncaje que hacen por la nariz, por el hipo que tienen. Yo siempre me preparaba como una especie de resumen final en el que le explicaba a todo el mundo, a pesar de que no me lo preguntara, porque casi siempre además me decían, Ah, pues sí, esto te lo iba a preguntar, porque es verdad que tiene hipo, es verdad que hace esto por la nariz, está un poco amarillo, si estos ruiditos son normales, es la caca. Hay muchísimas preguntas sobre las cacas. Ser pediatra es, bueno, ser médico sin duda es absolutamente vocacional, pero ser pediatra requiere un tipo de mimo especial. Yo creo que sí. Yo creo que no solo es cálculos y dosis que tenemos muchísimo y tienes que ser una persona que revisa todo dos veces, sino que también es mucha, mucha, muchísima empatía y entender que una persona no va a las cuatro de la mañana a urgencias por gusto, que si va es porque está muy preocupado o muy preocupada. Realmente, ¿quiénes son tus pacientes? ¿El bebé o la mamá? Bueno, mamá y el papá, por supuesto. Primero los niños, primero el bebé. Es el que se pone malito, ¿no? Claro, porque hay veces que tienes que mirar por el bien del pequeño y hay algunas situaciones en las que el padre o la madre no entiende, hay situaciones, por ejemplo, de transfusiones, límites, que tienes que avisar al juez. O sea, que primero siempre es el niño y después la familia. Pero la verdad que en el día a día de un pediatra, ambos son pacientes tuyos realmente. ¿Cuáles serían los principales mitos sobre la salud infantil? Esos que te vas encontrando, que muchos quizás son incluso heredados de las abuelas, pero son mitos y no son realidad. ¿Nos puedes comentar alguno? Hay muchísimos. Por ejemplo, desde que, bueno, pues si el bebé no duerme bien por la noche, que lo normal es que los bebés se despierten por la noche, pues esto con el tiempo, con los años, parece que ya no es normal, ¿no? La gente ya no considera que sea normal porque también la carga laboral que tenemos ahora creo que es superior y la conciliación es más difícil. Y que el bebé se despierte más por la noche, pues a lo mejor antes se toleraba mejor que ahora, de forma que ahora la recomendación es que no duerma el bebé la siesta porque así dormirá mejor de noche, ¿no? Esto es un mito muy frecuente y es lo contrario. Si el bebé llega demasiado cansado, va a dormir peor y se va a despertar más veces. Desde que no dejes que camine descalzo, lleve el pelo mojado o no se abrigue porque entonces se va a resfriar, que los mocos verdes necesitan antibiótico, que hay que meter cereales en el biberón porque es que si no un bebé no se va a engordar o no se va a nutrir, que hay que darle un puré de 20 ingredientes diferentes para que esté bien nutrido cuando tú te estás comiendo un plato que tiene solo tres, ¿no? Cosas que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Pero hay muchísimos mitos con los niños. Esos, como decía hace un instante, ¿son heredados de las abuelas? Algunos sí, te encuentras de todo. Te encuentras algunos que sí, que la abuela está totalmente convencida y es que te dices que no puede ser, es imposible, le cuesta mucho cuando tú le explicas, ¿no? Que si un niño tiene un catarro, pues no hace falta que se tome ningún medicamento o que la manzanilla sirve para limpiar la legaña del ojo y que solo puede no ser manzanilla. Y otras abuelas tienen muchísimo sentido común. Entonces, la verdad que depende mucho de cada familia. Has hecho referencia a los mocos verdes y precisamente de eso trata tu cuento, Noa y los mocos. Explicar los mocos a los más pequeños acompañados de una guía para padres. ¿Por qué los mocos? Bueno, pues surgió un poco la idea de un post que publiqué en Instagram hablando de los mocos, hablando de por qué son necesarios, que los mocos son buenos y no malos y también de algunos mitos relacionados con el moco, ¿no? Como los jarabes, así. Y la verdad es que tuvo mucho impacto y las familias me hacían muchísimas, muchísimas preguntas y un poco decidimos explicarlo mejor. Además, quisimos aprovechar para un poco tratar también el miedo al médico, ¿no? Que muchos niños tienen mucho miedo al médico, que les da miedo a la exploración, no se quieren desvestir, no te dejan explorar o escultar. Claro, y para hacerla de una forma más divertida y entender que el médico también es humano, ¿no? Es persona, es cercano, es cariñoso. Bueno, como yo lo entiendo, claro. Sí, claro, por supuesto. Precisamente eso, ¿por qué los niños en general tienen tanto miedo a los médicos? Porque ellos no saben con qué se van a encontrar ni si les van a hacer daño o no daño. Los adultos, sí, de hecho, somos de esa generación en la que tenemos pavor al dentista y luego nuestros hijos van al dentista como que fuera cualquier cosa. Pero el médico sigue imponiendo. Creo que por dos motivos. Primero, porque desde muy pequeños asocian que hay veces que les vacunan en ese lugar. Ah, claro. En algunas comunidades autónomas se vacuna en un edificio diferente de donde está el médico. La enfermera de pediatría, que es normalmente la que administra la vacuna en la Seguridad Social, la administra en un edificio diferente al pediatra. De forma que los niños, compañeras mis que trabajan ahí, me dicen, es que no lloran, no lloran. Porque, claro, no han asociado eso. Y después también, porque desgraciadamente a veces oyes alguna frase de si tal te voy a llevar al médico. Como amenazando. Como que el médico es el malo. Entonces, al final estás transmitiendo esa idea tú mismo sin darte cuenta. ¿Cómo fue la idea de... Porque No hay los mocos es un formato, digamos, cuento con una guía para padres. Entonces, ¿cómo surgió la idea de dirigirte al niño? Hablándole de los mocos. Pues un poco también por el tema de que muchas familias me escribían que sus niños tenían miedo. A raíz del COVID, tenían miedo de tocar las cosas, constantemente usaban gel desinfectante. Muchas veces las familias me escribían que los niños y la familia cantaban ¡Vete, mocos! O algo así cuando se ponían enfermos. Y pues un poco para explicar cómo es el cuerpo por dentro de una forma muy divertida. Que entiendan que nuestro cuerpo nos protege. Que no solo... Que podemos tocar las cosas también. Que obviamente tenemos que seguir unas medidas, ¿no? Y tenemos que lavarnos las manos. Pero que también, bueno, pues son niños y tienen que estar tranquilos en su día a día. ¿Qué otros temas tienes? Bueno, no sé si está ya en capilla algún otro cuento desde esa fan divulgador, ¿no? ¿Hay otros temas que te gustaría abordar en este formato cuento más guía para los padres? Me encantaría. Tengo muchísimas ideas y de hecho el título del cuento lo pusimos así para que se viera como que como que es un capítulo, ¿no? Como que no hay los mocos, ¿no? Y para que luego vean gan más no hay sorpresas. Vale, lo dejamos en sorpresa. O sea, en general, ¿cuáles son los temas que te suelen consultar? Por supuesto, imagino que depende de la franja de edades, ¿no? Los bebés van de un tema y los un poquito más mayores. Pero en general, ¿cuál es lo que más nos preocupa? Yo en Instagram lo clasifico en tres o cuatro grupos. El sueño, la alimentación, las urgencias y el desarrollo psicomotor. Intento siempre pensar en publicar información que cubra todas estas esferas, ¿no? Si esta semana público de alimentación, la siguiente de sueño, intento ir variando porque creo que es lo que más preocupa. La divulgación, esta nueva pantalla que no se nos abre con redes sociales, con Instagram, con los vídeos, YouTube, ¿crees que ha acercado la figura del médico? Como hablábamos hace un instante con la figura del farmacéutico, ¿qué ha ocurrido con el médico? ¿O los médicos todavía tenéis que... Esa asignatura... Algunos médicos tienen esa asignatura pendiente. Yo creo que le ha acercado mucho. También en consulta estás cerca de las familias y yo creo que también depende mucho de tu personalidad, pero yo también me sentía muy cerca. Pero en redes sociales muchísimo. Por ejemplo, ayer publicó unas historias en las que les contaba que muchísimas gracias por un mensaje en concreto que había recibido de compañeros míos de otro hospital que me seguían y me apoyaban y me daban las gracias y les daba las gracias porque hay veces que recibes comentarios que asustan y sobre todo asustan por mi hija porque tengo una hija y me da miedo que yo haga algo en redes sociales que le pueda afectar de alguna manera, ¿no? Sobre todo con el tema de la vacuna COVID. Ha habido bastantes comentarios y son cosas que a mí me asustan un poco y muchas familias me han escrito mensajes de que pareces una más en nuestra casa. Cuando hablamos de ti, hablamos de Mar como si te conociéramos de toda la vida y los consejos de Mar y Mar ha dicho hoy esto y la verdad es que eso me encanta. Me hace muy feliz pensar que puedo estar ayudando tan de cerca. A la vez es una responsabilidad importante. Sí, la verdad que es mucha pero ahí está tu trabajo luego que todo el trabajo que hay detrás. ¿Cómo fue elegir pediatría entre la infinidad de salidas o de opciones que tiene la carrera de medicina? Pues desde que tengo cinco años quiero ser pediatra. Desde muy pequeña. Yo lo tenía muy claro. Siempre había tenido muy claro que quería trabajar con niños y en concreto que quería ser pediatra. Yo pensaba, si no lo consigo, si no consigo ser pediatra pues trabajaré con niños. Pero yo tenía muy claro que no quería perder esta faceta mía tampoco que quería poder jugar en mi trabajo. En mi trabajo puedes cantar. No sé, tiene unas cosas que leer cuentos unas cosas que me gustan muchísimo y lo tenía muy claro. También creo que está un poco influido porque de pequeña escuchaba cosas buenas de mi pediatra de parte de mis padres hablando entre ellos siempre porque es que el pediatra es que nos encanta es que míralo es que tal es que bien nos trata y que bien tal y que bien lo hace. Yo creo que eso también me debió me dio influir para decidir por ahí. Guillermo nos ha hablado sobre la figura del farmacéutico durante la pandemia. ¿Cómo ha sido la figura del pediatra precisamente en estos momentos en los que todos estamos más asustados, tememos lo peor por nosotros y ya por supuesto por nuestros hijos? ¿Cómo lo habéis pasado vosotros? Pues en los últimos dos años justamente he estado trabajando en redes sociales como escritoria y en consulta online. Entonces he tenido sobre todo muchísimas consultas online. No he estado en atención primaria que es mi puesto de trabajo donde yo tengo la plaza es en atención primaria y en estos últimos dos años ha sido cuando no he estado que ha sido un poco cuando ha ocurrido todo esto pero mis compañeros lo han pasado verdaderamente mal. Yo creo que ha sido una situación límite pero también nos ha enseñado mucho por ejemplo nos ha enseñado que el 90% de las consultas se podían solucionar de forma telemática. La mayoría eran dudas sobre por ejemplo vacunación o sobre por ejemplo si debo acudir o no o bueno muchas dudas que hemos descubierto que se podían solucionar. Y yo creo que también ha hecho que los pediatras de atención primaria también encuentren otras formas de contactar con los pacientes. Yo era mucho de llamar la verdad de llamar a casa para preguntar qué tal estaba el niño qué tal había evolucionado bueno para ver qué tal cómo iban las cosas pero es verdad que ahora pues normalmente en los centros de salud pues hay unas horas en las que puedes llamar. Cuando como pediatra sin duda estás en relación con una familia con el primero con el segundo con el tercero bueno tercero ya muchas familias no llegan ni siquiera al segundo pero en general ese mito que hay de el primero se le trata con 200 ojos y el tercero se cría solo de alguna forma es cierta visto desde desde el pediatra que está viendo la familia cómo va evolucionando. Para mí sí para mí sí además el mundo de los hermanos me encanta y me atrae mucho y siempre pregunto muchísimo a las familias yo creo que sí y muchas familias me dicen es que yo con el primero tenía tiempo y le podía explicar las cosas y con el segundo voy más rápido no porque no vamos como que van más rápido entonces hay veces que yo creo que es bueno para algunas cosas y malo para otras tanto ser el primero como ser el segundo como ser el tercero todo tiene cosas buenas y cosas malas y como madre sí que muchas veces le digo a mi marido es que claro si ahora tenemos otra o otro todas estas decisiones ya las hemos tomado y todas estas vivencias ya las hemos sentido ya las hemos superado hay mucho de crecimiento personal creo que cuando tienes un hijo de entender que a lo mejor no hay cosas que estén bien o mal sino hay cosas que para ti están bien o están mal o que tú sientes que se tienen que hacer así de forma natural porque es como te sale a ti criar a tu hijo y a lo mejor la otra persona le está saliendo de otra manera y que las dos están bien hay muchas cosas que aprendes ¿nos vamos relajando a medida que el niño crece o a medida que aparece un hermanito vamos relajándonos en lo que a visitas al pediatra se refiere? normalmente sí muchísimas familias con el tercero me decían yo ya me he esperado y cuando me lleva tres días de fiebre entonces he acudido y no sé qué entonces explican un poco todo lo que han hecho y digo madre mía me vienen hasta con el diagnóstico el otro día me dijo que le dolía un poco la oreja y dije no ahora ya tengo que consultar porque Mar me dijo que si le dolía la oreja podría hacer una autitis y tal y ya vienen claro el primer estornudo ya estás pensando Dios mío qué le va a pasar a nuestro niño no sabes qué es normal y qué no y es comprensible además hay gente que ha estado mucho en contacto con niños antes de que nazca el suyo y otra gente que no nunca jamás entonces es más difícil a lo mejor saber qué cosas son normales o no para mí misma incluso yo hay veces que la bebé era pequeña mi hija y decía es que estás respirando a 80 por minuto y esto es un signo de infección pero claro a lo mejor es transitorio voy a esperar un poco y a veces tú mismo cosas que en consulta has visto no esto no es normal tal tal con tu hijo tienes muchas más dudas claro bueno es que no es lo mismo verdad cuando te toca el tuyo de la misma forma que le he preguntado a Guillermo sobre ese perfil de no conflictivo porque cuando estamos acudiendo a temas de salud nunca es conflicto simplemente es muchas veces miedo existe un perfil de padre o madre o familia en general que dices ya están aquí otra vez pero si ya se lo he explicado si de verdad que no hace falta pues mira cada vez que vamos a formaciones sobre habilidades de comunicación nos dicen que cuando tenemos algún tipo de emoción de otra vez esta familia es por algo nuestro personal porque otro otro profesional lo tendrá con otro tipo de familia y que es algo tuyo personal el hecho de que hay ciertas personas que te cueste más pues gestionar el trato con esta persona creo que es algo personal de cada uno hay gente que le molesta mucho que la gente pregunte mucho hay gente que no le molesta absolutamente nada que la gente pregunte a mí lo que me hacía sentir incómoda eran las personas agresivas me asustaba porque hay veces que hay alguna persona que se ha enfadado mucho porque un día he tenido más espera en el centro de salud e incluso me han tirado algunos papeles a la cara cosas que me he preocupado me he asustado y los otros pacientes han intentado como ayudarme que también estaban esperando pero no se estaban poniendo tan nerviosos yo intento o intentaba siempre cuando estaba en atención primaria salir a avisar bueno vamos con cinco pacientes de espera si queréis dar un paseo y volver porque a veces la gente así se calma un poquito más claro sobre todo la incertidumbre de no saber si te toca si no te toca el niño empieza a llorar o todos nos sentimos un poquito incómodos hace un instante mencionabas que el hecho de ser padre te convertía suponía un paso más allá en el desarrollo como persona y ser pediatra también yo creo que sí primero porque estás de cara al público y es lo que decía antes Guillermo que cuando estás de cara al público te acostumbras a ver cosas muy diferentes a personas muy diferentes a tratar a personas muy diferentes y ves cómo te tratan los demás y después yo creo que aprendes muchas cosas pero también coges por ejemplo miedos yo creo que el trabajo de cada uno también le habrá aportado experiencias que a veces le habrán asustado a mí también algunas veces pues me da muchísima seguridad para algunas cosas y para otras inseguridad entonces me lo has puesto así un poco en bandeja ¿a qué le tiene miedo un pediatra? ya no quiero personalizarlo pues a muchas cosas dependiendo también de cómo seas tú algunos compañeros míos me dicen a mí me va mucho la marcha y quieren irse a una UCI pediátrica a trabajar y yo he estado en UCI pediátrica y la verdad que cuando estás allí pues como le coges como el gusto a ese trabajo a cómo se hace ese trabajo a cómo es estar como más en tensión pero no va conmigo sabemos que no va conmigo entonces cuando yo estoy en lugares a lo mejor con muchísimos niños o estás en un centro de salud que tiene al lado un parque grande o una piscina sabes que pues te pueden venir casos graves relacionados con eso tampoco quiero asustar pero estás como más en tensión yo casi siempre tengo el protocolo en la pared para que tenerlo todo a mano repasarlo cada día tener las cosas a mano estar preparada Hablas de atención primaria ¿en qué se diferencia la atención primaria de otro tipo de atención? porque quizá nos están escuchando familias que no no han recurrido a pediatra o directamente no tienen ni siquiera hijos ¿qué diferencia hay entre esa atención primaria y otros tipos de atenciones? Bueno pues tenemos el hospital urgencias obviamente sin niño ingresa luego tenemos atención primaria luego tenemos un pediatra de una clínica privada luego tenemos también la pediatría online que ahora cada vez está como más ha crecido mucho cuando antes era algo un poco desconocido obviamente es muy distinto uno que otro porque tú por ejemplo online no puedes explorar al paciente pero sí que siento que ayudo muchísimo a las familias es que por ejemplo a mí una consulta que me gusta muchísimo es el niño mal comedor el niño que no come yo fui una niña mal comedora también y me siento muy identificada con estos niños porque sé las emociones que sienten que los padres a veces no se las esperan por ejemplo taquicardia cuando te sientas a comer agobio no tienes ganas de sentarte a la mesa nunca he tenido ningún trastorno de conducta alimentaria pero sí que con ciertos alimentos o me ponía más nerviosa nuevos entonces creo que me siento muy identificada con estos niños y muchas veces les pido vídeos a las familias me los envían les doy algunos tips el hospital es muy diferente por ejemplo a la atención primaria pero también depende de donde estés porque tú puedes estar en una consulta de gastroenterología pediátrica y estar viendo a niños con esta patología o de neurología y pensamos a muchos niños pues con un montón de patologías pero entre ellos por ejemplo también parálisis cerebral infantil y puedes estar en urgencias y puedes estar en una UCI a mí una de las cosas que también me gustaba mucho de pediatría era poder elegir muchas salidas aunque yo tenía bastante claro desde muy pequeña que yo quería ser la pediatra de cabecera tu pediatra de vamos a hablar con Mar bueno de hecho algo que es curioso que tú eres o sea la pediatra que aparece en el libro no hay los mocos eres tú te representas no sé si decir caricatura porque caricatura tiene otro contexto pero se ve claramente que eres tú con tu pelo con tus gestos yo no sabía si se vería claro y cuando me llegó el cuento que mi hija tenía justo dos años lo abre me señala y dijo mamá y dije vale que ha quedado claro en el dibujo que soy yo ha quedado muy claro lo ha visto mi hija de un dibujo no sé yo no me lo esperaba que en un dibujo ella dijera esta es mi mamá ella supo que ya sumaba mal dibujo así que sí la gracia era porque yo creo que es como como yo veo la consulta o como yo veo el trato al niño y a las familias que tiene que ser pues cercano cariñoso también un poco divertido tienes que saber cómo entrar a un niño no es lo mismo cuando tú los enfermeros siempre se reían porque me decían es que me hace una gracia que entres al box de urgencias con un cuento debajo del brazo o con dos a veces pero es que es una forma de que un niño asustado en un box en urgencias nunca jamás te ha visto no te conoce entres con una bata y entras con un cuento y le rompe un poco el esquema ya dice que me van a hacer voy a jugar ya es otra cosa entras con el cuento y mira y tal y ya te deja que te acerques a él y cuando tú exploras a un niño tranquilo es mucho mejor para ti porque recibes mucha más información le puedes escultar mucho mejor es mucho más agradable para el niño y para su familia hay una figura que tal y como ha ido evolucionando la sociedad ha ido separándose o desapareciendo no desapareciendo porque sigue existiendo pero que son las abuelas ¿en qué os facilitan o en qué os complican la vida los pediatras las abuelas? yo soy muy fan de las abuelas a mí me gustan muchísimo yo creo que están siempre para ayudar y quieren a los nietos una cosa inimaginable además yo siempre tengo la teoría de que los nietos que están mucho con las abuelas hablan más pero no sé por qué pero las abuelas constantemente les están hablando y mira el pájaro y mira el no sé qué cuando vienen al centro de salud a mí me gusta mucho el único problema a veces es la transmisión de la información a los padres pero para eso siempre siempre lo he dejado por escrito es algo que he tenido muy claro las abuelas a mí siempre me han gustado mucho y también creo que son imprescindibles porque en el centro de salud casi siempre estás por la mañana por ejemplo estás un día por la tarde bueno aquí al menos y el resto por la mañana entonces los padres trabajan por la mañana y muchos dejan a los niños o al menos cuando están enfermos con la abuela y es la abuela quien trae al peque ¿qué consejo le darías a alguien que está estudiando medicina y se plantea que quizás su carrera puede ser la pediatría? yo creo que tienes que hacer lo que te guste porque cuando es vocacional creo que estás que eres feliz en ese trabajo entonces creo que es muy importante que sea vocacional y también tienen que saber que es bastante dura la pediatría es de las de las especialidades que menos envidia damos en el hospital porque cuando estás de guardia estás de guardia y te despiertas constantemente hay algunas especialidades pues que tienen ratos que a lo mejor pueden descansar un poco de noche tú estás 24 horas de guardia y estás 24 horas sin parar en mi primera guardia vino a la una de la mañana un niño muy muy grave y me acuerdo que mis adjuntos todo el rato me decían normalmente no es así no te asustes porque pensaban se va a ir porque en la primera guardia le viene esto y va a pensar que esto siempre es así ¿no? nunca sabes nunca sabes lo que va a pasar y también en la época de niños es una época pues muy delicada en cuanto a gestión de emociones con las familias con los niños contigo mismo si es cuando les ves más vulnerables bueno de hecho son los más vulnerables y les ves ahí malitos ya debe ser un ejercicio de contención y de uff mucho por parte del pediatra Mar López pediatra muchísimas gracias por compartir con nosotros todas esas misterios que tiene la labor de ese señor que nos atiende con una bata que a veces es de colores y quizá como es tu caso nos entra al box con un cuento muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por invitarme Voltaire afirmaba que el arte de la medicina consiste en mantener al paciente un buen estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando y en el programa de hoy Guillermo Melgar se ha encargado de recetarnos ambas remedios medicinales y el buen estado de ánimo que produce leer las aventuras y desventuras de un farmacéutico en su día a día porque como dice el propio Guillermo la farmacia es una micro sociedad y sus obras las de Guillermo caricaturas que nos retratan exagerados pero con un fondo de verdad y que ser padres y encima primerizos nos convierte en uno de los mejores y quizá más habituales clientes de una farmacia pese a que profesionales como Mar López nos enseñen que no necesitamos salir volando a poner remedio a cositas normales que le ocurren a nuestros pequeños pero que si tenemos que estar atentos a esas cositas que a veces saltan de ojo muchísimas gracias Mar López y Guillermo Martín Melgar por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos Música 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 Música